Muy buenas tardes, Gorka. Dejamos a David que se vaya preparando para la guerra y nosotros nos adentramos en los oficios más tradicionales porque hasta la ciudad de Teruel han llegado artesanos y tenderos de todo el mundo para mostrarnos sus oficios, en este caso a tejer. Muy buenas tardes, ¿de dónde viene usted? ¿Cómo estás? Bien, venido de Porto, Portugal. Portugal, las bodegas, los gallos, la Galicia y tener a ver con los gallicos portugueses, los netos, los 11º Sabio, la España. ¿Ha traído usted algún regalo para los recién casados? Traer el turismo, la abundancia, la prosperidad y la luz de nuestro señor. Pues estamos bien. Que es la mejor oferta para divinizar el casamiento y santificar el Padre, el Filho y el Espíritu Santo. Pues eso, buenos sentimientos para los recién casados. ¿Cuánto tiempo cuesta hacer una chaquetilla como esta? Esta demora cerca de un día y medio a hacer esta cosa. Para leer los tintos, trabajar con los tintos de cebolla, cáscara de cebolla. ¿Cáscara de cebolla? ¿Utilizan la cáscara de cebolla como tinta natural? Sí, natural, granates y cordero natural. ¿Lana de cordero? ¿Lana de cordero? No es petróleo ni productos químicos. Es la lana, sisal, lingüe, todo es natural. Bueno, pues le dejamos continuar, no le entretenemos más. Esperamos que todos los turolenses se fijen en sus creaciones. Y vamos a preguntar porque decíamos, ha venido gente de todo el mundo. Tengo por aquí unas señoras de Burgos que organizan también una recreación medieval. Pilar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y me decía, hemos venido a echar un vistazo a ver cómo hacen los de Teruel esta fiesta, a ponerles nota. ¿Qué nota nos pone? A ver, a ver. Pues una nota muy alta. La verdad es que nos está gustando mucho, nos ha impresionado. Y sobre todo por la convivencia que hay entre los puestos y toda la recreación y el comercio y la hostelería de la ciudad. Bueno, pues entonces, recomendación para que vengan los burgaleses a visitarte hoy. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Disfrute de las fiestas, gracias. Y nos seguimos acercando porque creo que los monjes de esta abadía están oficiando una eucaristía, puede ser. Yo me quería confesar, pero creo que ahora no es buen momento. No. Tenemos por aquí estos caballos, son la atracción de los niños, ¿eh? Sí, 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 pero los tenemos también para transportar y llevar las cervezas a la boda. Ustedes han traído las mejores cervezas de su monasterio para la celebración de estas bodas. Sí, sí, claro, por supuesto. Hemos estado durante todo el año elaborando hasta que hemos conseguido la mejor, sin muy buena duda. ¿Y han podido brindar con ella? Sí, ya esta mañana se ha bendecido, se ha brindado y se ha hecho la ofrenda a la ceremonia anunciada. Muy bien. Pues a ver si podemos tener oportunidad de probar más adelante esa cerveza. Hola, muy buenas tardes. ¿De dónde viene usted? De Utiel. ¿De? Valencia. De Valencia, de Utiel. ¿Qué le parece la fiesta? Pues genial, todos los años vengo. Me gusta mucho. Repite. Sí, siempre, sin duda. Muy bien, pues que las disfrute. Por aquí, ¿se van a confesar ustedes? ¿Te vas a confesar? No. ¿No has cometido ningún pecado? No. Pues yo, algunos sí, ¿eh? Así que voy a hacer cola, que me parece que hay unos cuantos, ¿vale? Y luego os cuento de qué me confieso, ¿vale? Estupendo, pues después, aunque sea secreto de confesión, intentaremos averiguar dónde has metido la pata. Gracias, Pilar. Ambas, nos beberemos. Ambas, nos beberemos. ¿Qué, tu namo, nos beberemos? Estupendo, nos beberemos. Hola, ambas. Hola, ambas. Hola, ambas.